El próximo domingo 15 de septiembre se llevará a cabo la primera carrera con causa de Club Rotario Cancún con el objetivo de concluir con la edificación de un banco de lentes para personas de escasos recursos, anunció Edgar Corona, gobernador del distrito 4195 del club. En ese sentido, dijo que Global Vision hizo un donativo al club de 220.000 lentes de medio uso, que será dividido en tres municipios de Quintana Roo. El problema de la vista es algo que está muy latente en nuestra comunidad. Mucha gente necesita lentes y por falta de recursos no acceden a unos lentes. Dijo que en esta carrera, que tendrá un costo de 350 pesos, se espera alrededor de 500 corredores y lo recaudado será una parte para los premios y otra para la edificación del banco de lentes ubicado en la región 103 de esta ciudad, siendo que en noviembre se espera comenzar con la operación de este centro de distribución. La persona a escasos recursos que necesite lentes va a llegar, va a pedir una cita en el centro comunitario, se le va a dar su fecha, va a ir con unos aparatos especiales, unos tipos celulares especiales, se le va a medir qué grado de afectación tiene su visión y le vamos a dar unos lentes que tengan esa gradación que requiera. Es para ayudar a los que más necesiten. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.